Análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arismendi. Los noticieristas, observando en vivo. Saludos en la mesa de los noticieristas a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenas noches. Muy, muy buenas noches. A Francisco Arismendi. Francisco, muy buenas noches. Buenas noches, Sinaloa. Buenas noches, compañeros. Bueno, vaya situación que se vivió el día de hoy. Hablo de dos o tres momentos en el Congreso del Estado. Acto número uno, el diputado del PAS, Gen. René Bojorque Ruiz, presentó ante el órgano interno de control del Congreso y la Auditoría Superior del Estado una denuncia por nepotismo en contra del director administrativo del Poder Legislativo Refugio Álvarez Montaño por la contratación de su concuño, esperando que dichas áreas se investiguen el caso y den cuenta de que hay más trabajadores con parentesco vínculo de afinidad con el denunciado y dio algunos nombres. Acto número dos, el diputado Pedro Lobo y el propio pasista, Gen. René Bojorque, agarraron pleito y un enfrentamiento verbal en la sala de prensa del Congreso frente a los reporteros, obviamente, luego de que Villegas Lobo señalara que pediría el desafuero del expresidente de la mesa directiva por su relación con el líder moral del PAS, Héctor Melesio Cuenojeda, supuestamente investigado por la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía Estatal y Bojorque Ruiz le recordara la polémica de su supuesto video sexual. Tras la participación de Pedro Lobo en una conferencia de prensa, pidió el uso de la voz, Gen. René Bojorques, quien indicó que el diputado pasó de Lobo a Gato por andar de mensajero y mandadero, señalando que lo que le gusta al morenista es protagonizar, por lo que primero le pidió que termine la escuela y luego pretende hablar de temas de desafuero. Lo acusó de que el proceso, que sí debe de saber, es lo que está pendiente en el órgano interno de control sobre el supuesto video sexual de Villegas Lobo en el Congreso del Estado. Con esas medidas y con eso que ha llevado a cabo dentro del Congreso del Estado, en donde se tuvieron relaciones sexuales y donde el Congreso se utilizó como motel, esas sí son medidas de desafuero. Esa falta de respeto hacia las mujeres, esa manera que se está utilizando el Congreso para tener relaciones sexuales, para satisfacer sus necesidades, la verdad que yo creo que gana bastante bien el diputado como para no poder pagar un hotelito. Bueno, tras escuchar estas declaraciones, estando presente, Villegas Lobo pidió el uso de la voz y aclaró que ya terminó la licenciatura y una maestría, estando por iniciar un doctorado. Señaló que cuando una persona no tiene argumentos, lo que busca es desprestigiar, calumniar y ofender, acusando de ello a Géne Bojorquez, señalando que el pasista tiene miedo porque es la primera vez que va a ser investigado por supuesta delincuencia organizada. Asimismo, negó ser el protagonista de este video sexual y lanzó un reto a su compañero de Curul. El sexo no está apenado, no está apenado por la ley. Lo que sí está apenado es que tú estés coludido con las personas en delincuencia organizada, que tú estés coludido en lavado de dinero y que tú estés coludido en corrupción, que eso es lo que está él coludido. Entonces, que no me venga. Ahora, si él tiene pruebas, también tengo yo una defensa que es la ley Olimpia, que lo puedo meter hasta la cárcel por difusiones no adecuadas y por difamación. Ahora, sin embargo, la confrontación verbal subió de tono. ¿Haces difundiciones? ¿No son correctas? No, señor. Ya no tengo, señor. Te sigo en cinto licenciada. Cinto licenciada y la maestría, papá. No seas mentiroso. No seas mentiroso. No seas mentiroso, mire. Eres un provocador. Eres todo lo que eres. Ahí te vuelve a ver en la cárcel. 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 Lo curioso, Javier, es que ahí estaban los reporteros, esperando que se levantara uno y se sentara el otro para utilizar el mismo estrado ahí en las declaraciones. Y hasta ahí han llegado, pues, las secuelas, ¿no?, de esta confrontación. Paz Morena, gobernador Héctor Melesio Quenojeda y la UAS también de Colofón. Algunos dicen que este es otro episodio más de esta famosa telenovela, El Divorcio, que empezó por el lado académico, que empezó por la Ley General de Educación, que en forma reciente se aprobó en el Congreso del Estado y que esto ha desatado. Pues una polémica donde hay varios actores involucrados, entre ellos el gobernador del Estado, aunque él dijo que ya va a salir de este tema, el propio rector de la universidad, Héctor Melesio Quen, con el papel del malo en este asunto. Bueno, pues ya también se dice que, sin que se diga quién ha presentado la denuncia respectiva, se habla que la Unidad de Investigación Patrimonial tiene abierta una investigación contra Héctor Melesio Quen y su familia. Y bueno, este asunto también que hace abrirlo a relucir en el Congreso del Estado por parte del diputado René Bojorquez, bueno, es el tema de los, primera, la sustracción de los cheques. Es un tema que está medio dudoso, muy calladito, nadie sabe dónde están esos cheques, quién los cobró y quién se gastó el dinero. Pero también está otro asunto que también acaba de salir a colación, pues el acto, supuestamente actos del nepotismo, con toda esta contratación de personal por parte del titular de administración del área administrativa del Poder Legislativo. Pero hay otro tema también que llama mucho la atención y que lo hemos comentado en esta mesa, el número también de elementos de guardia que han sido contratados en el Congreso. Y también llama mucho la atención que varios diputados traen escoltas oficiales dentro del Congreso del Estado. No sabemos si están armados, lo cual está prohibido de ser así, pero sí nos ha tocado ver los escoltas que tienen varios diputados. ¿Qué problemas traen los diputados o cuáles son los temores o cuáles son las confrontaciones internas? Pues no sabemos, pero ya hay varios diputados que se les ve continuamente escoltados dentro y fuera del Congreso del Estado. Y por si algo faltara, bueno, pues estos dos diputados dieron hoy una buena exhibición de este léxico tan bueno. Uno aduciendo que no hay ningún delito de relaciones sexuales, siempre y cuando no lo hagas en el Poder Legislativo. Hay que recordar que en la pasada legislatura hubo imputaciones al diputado Lobo, que el asunto ahí quedó, nunca le han podido comprobar si efectivamente los videos que fueron divulgados, no solamente supuestamente contra el diputado, sino contra otros miembros del Poder Legislativo, fueron reales o pertenecían a otras circunstancias. Bueno, pues este asunto hoy nuevamente se vuelve a ventilar, lo acusa de ser una persona que no ha terminado la carrera, una carrera profesional. Ya vimos lo que le respondió al diputado Lobo, lo está acusando de delincuencia organizada. Esperemos que también tenga los elementos necesarios el diputado Lobo para poder demostrar las imputaciones que hoy le hace a su compañero de Curul. Bueno, este es el margen y esta es la vida política en el Congreso del Estado, y esta es la forma de que, como se llevan dos de legisladores, los cuales en el pasado eran aliados. Efectivamente, hasta hace muy poco, por cierto. Milton, ¿tu punto de vista? Sí, precisar una parte, y lo comentamos hace tiempo, Lobo sí tiene licenciatura en Mercadotecnia por la Universidad Autónoma de Occidente. Maestría yo creo que la debe estar terminando o ya la terminó, pero sí es licenciado en Mercadotecnia, precisar esa parte. Lo otro, pues son pleitos de los jefes que se van bajando a las infanterías. Entonces, mientras Morena trae esta confrontación con el partido sinaloense, con el líder del partido sinaloense, pues en los diferentes temas se van bajando este tipo de confrontaciones. Entonces, ahorita, por ejemplo, tienes por un lado, Gen está pegándole al Congreso por la parte de los cheques, por la parte de nepotismo, o sea, como tratando de abrir un frente, mientras el Congreso acá traen a Héctor Melicio Cuen, él trata de abrir otro frente y viene el Lobo como para tapar esa artillería que está dejando caer Géne Bojorquez. Entonces, ¿qué es lo que le ha faltado a Géne? Creo yo, ¿no? Explicar muy bien, gráficamente, la ruta de eso que está tratando él de decir, oiga, está pasando esto y esta es la ruta que está llevando y no sabemos hacia dónde va. Y lo otro es también, así como siempre cuando en la Fiscalía quieren explicar algo, pues hacer como un organigrama, ¿no? De decir, a ver, es este, es este y es este y está pasando esto. Pero nomás lo dicen. O sea, muchas veces cuando hay que comunicar una situación lo tienes que hacer gráficamente para que quede. Pero bueno, ya no lo hizo. Entonces, ya pegó el de esto. Entonces, llega el Lobo y lo para en seco y le dice, oye, pasa esto y te voy a generar el desafuero. Entonces, ese es el nivel. Mientras en otros estados hay jóvenes de 40, 39 años que están disputando una gubernatura, que tienen la formación política para una gubernatura, pues aquí los jóvenes que son diputados se dan hasta la cubeta de esa forma y todavía bajan la edad para que chavos de 18 años puedan hacer. Yo no estoy en contra ni estoy a favor, pero yo preguntaría si un joven de 18 años podría ser legislador. Si es, si estos jóvenes tienen 26, deben de andar entre 26 a 30 y tantos años, ve cómo se comportan, cómo serían los legisladores más jóvenes. Les digo, nos pueden dar la sorpresa también, ¿no? Pero ese es el nivel de la política en Sinaloa. Por eso nos va como nos va como sociedad. Francisco, ¿tu punto de vista? Pues mira, no hay que distraernos mucho. ¿Quién se robó los cheques del Congreso del Estado? ¿Quién los cobró? ¿Quién los cobró? ¿Quién los cobró? ¿Y quién se los gastó? Si la Fiscalía no tiene ni siquiera la gracia de esclarecer esto, entonces, o no lo quieren esclarecer, ¿a quién están encubriendo? Y no es la cantidad, es la acción. Que los diputados ahí se agarren y que tú jachas aquí, que tú jachas allá y que esto que es lo otro. No, 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 no nos distraigan. ¿Quién cobró los cheques del Congreso del Estado? Es pregunta que no ocupa hotel de paso. ¿No? ¿Qué pasó, Mirko? No, no, no. O sea, queremos una respuesta. ¿Y lo otro, Francisco? ¿Y lo otro? ¿Hay nepotismo o no hay? ¿Hay nepotismo o no hay? Así es. ¿No? Aclárese. ¿No? Porque yo recuerdo cuando nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, gana la elección, es decir, presidente, todavía no era ni electo porque no le daban la constancia de mayoría. Se reúne con los nuevos gobernadores que ganaron de Morena, este, diputados, alcaldes, y el primer discurso, y ahí están las hemerotecas del presidente ganador del 2018, es, basta de nepotismo. Bueno, que es una de las cosas que más le repuna, dijo a la gente. O sea, fue la primer pronunciamiento que hizo el presidente López Obrador antes de tomar función. Pero hemos visto que en muchos casos les ha valido y han generado mucho nepotismo. Pero también que es lo que hemos visto, un nepotismo disfrazado federal, estatal y municipal con el intercambio de parientes, ¿no? Es decir, si yo soy secretario de Agricultura, le hablo al secretario de otro rubro y le digo, oye, te mando un pariente y tú mándame otro. Pero en este caso, si es verdad que el coordinador administrativo, Rafael Álvarez, ¿cómo se llama? Algo así. Le comprueban de que tiene familiares que él dio de alta, eso es nepotismo. Entonces, imagínense ustedes... Refugio Álvarez, Francisco. ¿Mandé? Refugio Álvarez. Refugio Álvarez, Rafael Álvarez, perdón, me lo confundí, era, es otro amigo. Este, Refugio Álvarez, si se comprueba eso, resulta que en la casa del pueblo, viera cómo, donde debe de ser la transparencia, te afigura, te vas a morir de un antojo y dijera Mencholugo, en paz descanse, pues resulta que no son el mejor ejemplo. Y cuando han entrevistado al coordinador de la JUCOPO, algo así se llama, ¿no? Junta de Coordinación Política. Con el diputado Feliciano Castro, pues él subestima y hasta se molesta, porque parece ser que la cantidad se les hace poca. Que son como cien mil pesos, dicen. Pues así no. No, entonces, la verdad, la verdad, que no nos distraigan, que se aclare lo que se tenga que aclarar, y si hay alguna investigación en contra de algún legislador, pues que se llegue hasta las llamadas últimas consecuencias, y que se aplique y se haga justicia, como dice la máxima, aunque se desplomen los cielos. Pues ojalá, Francisco, porque se ha visto mucha prisa en otros casos, ¿no? Vamos a ver si este del Congreso también. Así es, así es, pero la verdad, lo que se ve no se pregunta, mi querido director. Como dijo Juan Gabriel. Como dijo Juan Graviel. Así es. Pues así están las cosas, hay muchos comentarios de la gente, muchas gracias, saludos, como no, a Lolita Sazueta, a Joel Ortiz, que si ya salió presidente del PRI, dice Joel Ortiz, no, no salió humo blanco, me dicen en la Ciudad de México, no sabemos qué pasó, pero no salió humo blanco. A Mario Quirós también, a Lucero Legaspi, a Rafa Medina, a Francisco Treviño, es un tema difícil de abordar, ah, bueno, un tema que platicamos hace ratito, dice también, por acá del auditorio, Patricia L. Figueroa, Daniel Lara, Francisco Treviño, estas personas no deberían estar en la politicaría local y menos estatal, ¿qué pasa? La verdad, ojalá se eligieran a las personas adecuadas, César Camacho, esos agarres ni en Star War los tienen, dice Martín Armenta Gil, saludos. Qué bueno que en ese circo y la sociedad y los medios informativos se den cuenta de que hacen esas personas, ahí en el Congreso no hacen nada, solo cobrando sueldos en vano, dice Luz Esther Laija, puro show, la verdad, saludos a todos desde Angostura, saludos, usan esos puestos solo para ganar fama entre la raza, dice Berta Burgueño, y así quieren distraer a la ciudadanía. Abel Insunza, saludos a todo el equipo desde Guasave, nos dice José Luis de la Rosa y algunos por Aliarza Morena, les perdonan todos los que habían hecho por corrupción en el pasado, creo que aquí es el contrario, si Cuen deja de seguir queriendo estar en la alianza, con eso lo dejan en paz. Lolita Sazueta, así es quien se robó esos cheques del Congreso, no tienen vergüenza de andar como chuchos pidiéndole cuentas al maestro Cuen y las auditorías, dice si los ratos están en el Congreso. Bueno, pues ahí hay de varios partidos involucrados, habría que señalarlo. Rosario Delgado, saludos, Cristian Álvarez, saludos, no solo el Congreso tiene falla, deberían de ver todas las secretarías todo lo que pasa. José Roberto Espinosa, también gracias por acompañarnos. Vamos a conclusiones, Javier. Sí, yo creo que aquí lo lamentable es el nivel, en el nivel del discurso y la discusión que se da, donde sacan cuestiones de tipo personal y descalificaciones y amenazas y imputaciones de supuestos delitos sin tener los elementos necesarios. Yo creo que esto, lejos de contribuir a un verdadero proceso democrático y que los ciudadanos se sientan tranquilos en manos de quien estamos, pues nos preocupa mucho más. Si este es el nivel con que hacen las reformas a la ley, pues habrá que preocuparnos, ¿no? Porque así como actúan estos dos diputados, bueno, pues habrá que ver qué dicen sus coordinadores parlamentarios. Es cierto, se ha convertido esto en un asunto de tipo político, lo del tipo de la reforma a la ley general de educación pública y también si hay o no facultades de la auditoría superior del Estado para auditar a la universidad. Ya vimos que incluso el rector se opone a ello, aduciendo que no tiene facultades el Estado porque es la federación y la auditoría ha presentado denuncias en la fiscalía. El rector dice que hay una persecución, que intentaron detenerlo, aunque no presenta los elementos necesarios para demostrar lo que así hubo. Y pues él acude a la protección de la justicia federal y después conocemos de que presuntamente la unidad de investigación patrimonial tiene abierta pues una averiguación en contra del patrimonio de Héctor Melesio Cueni. Y bueno, ya dio una respuesta y dice que es una nueva persecución en contra de él, que no es la primera vez y que habrá nuevas más. Y este asunto ya llegó pues al poder legislativo. Pues preocupante, digo preocupante, que la fiscalía no aclare qué sucedió con los cheques. Sí, eso se tiene que aclarar, pero no nada más hay de esta legislatura, también de la anterior, ¿no? Sí, parece ser que hay, la versión es que esta situación ya parece ser que es una actividad de tipo ilícita muy bien organizada. Se dice que hubo sustracción de cheques también en la pasada legislatura porque es el mismo administrador, el mismo área administrativa a los que se quedaron y que bueno, esto se conoció a raíz de que los beneficiarios de estos cheques llegaron a querer intentar cobrarlo y le dijeron que estos cheques ya habían desaparecido. Así fue como se dio cuenta el presidente de la mesa directiva, no tuvo más que la obligación de ir a presentar la denuncia y también pues llamó la atención que lo justificara. Estaba diciendo, oh, es una, es la cantidad, son muy poquitos, son cien mil pesos. Para ellos posiblemente son muy poco, habrá que preguntarle a otra gente qué tanto es cien mil pesos para ellos. De lo que se sabe, ¿no? También nada más. De lo que se sabe, efectivamente. Así es, Milton, ¿tu conclusión? Sí, con la evidencia disponible, el que lo dijo Pancho fue Madrid, no fue Ricardo Madrid, el presidente de la mesa directiva. Que era poquito, pues, como eso, como él lo ganaba con Quirino, muy así. Y aquí en el Congreso también lo gana. Sí, también lo gana, también lo gana, ¿no? Y qué bueno. Feliciano usó otra expresión, ¿no? No, Feliciano tuvo un pachangón el día de su cumpleaños, es que esa es otra cosa. ¿Y quiénes estuvieron con él, tú? Pues se dice que varios actores políticos. A ver, ¿a quién está él? Desde la fiscal, el gobernador, junto a ella, la Auditoria Superior del Estado, diputados de hasta de oposición del PAN, por lo menos los que se vieron ahí, algunos de Morena. Son los que salieron la foto. Órale, no, pues, qué envidia, ¿eh? Sinceramente, ¿no? Y bueno, en cuanto a esta situación, estamos viendo cómo estos diputados, que cada quien representa un interés, representa una élite, pues, ¿cómo? Por quedar bien con los jefes, pues, se dan con todo, ¿no? Entonces, se sacan trapos sucios, se sacan, este, pasados, y bueno, cada quien, y a su manera y a su estilo, pues, se van confrontando. Ese es el nivel que quisiéramos nosotros en el Congreso, obviamente no, pero eso es lo que hay, y con eso, pues, hay que arar, pues, y hay que darle para adelante. Entonces, mientras Gene trata de ver este tema de los cheques, del nepotismo, este, primero que nada, debería de hacerlo gráficamente y explicar la ruta de los nombramientos, así como la ruta de los cheques. O sea, si es que existe esta parte de estos cheques que están desaparecidos, pues, bueno, o sea, a ver, alguien lo autorizó, alguien firmó, y alguien firmó de recibido, y alguien cobró en los cheques. O sea, hay que sacar toda la ruta de cómo se va dando, si es que existe esa acusación, si es real. O sea, porque ya el presidente de la mesa de aquí presentó la denuncia. Y, bueno, y está, y va como que va lentona la denuncia, porque, pues, no, 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 no se ha esclarecido nada acerca de ello. Eso es en cuanto a uno. Y en cuanto a lo otro, la parte del nepotismo, pues, ya deberían de armar un instituto ahí, ¿no? El instituto para darle chamba a los parientes. Pero, bueno, esto se va calentando el humor, se va calentando los ánimos, y a medida de que este pleito sigue incrementando, se va a ir incrementando en todas las trincheras disponibles, tanto en la universidad, en el congreso. Pues, recordemos que en las alcaldías ya no, porque, pues, ya muchos alcaldes, bueno, casi todos los alcaldes se pasaron del Paz, se pasaron a Morena. Entonces, vamos a ir viendo cómo este, cómo esta confrontación va a ir subiendo de tono. Y todos le van a ir subiendo su nivel y, pues, obviamente, la temperatura, pero a como lo vayamos viendo, ¿no? Así es, Milton. ¿Tu conclusión, Francisco? Pues, mira, en esto del tema de nepotismo, a ver, adelante, que se investigue a fondo, no es cualquier cosa. En lo del robo de cheques, pues, no sé, si a lo mejor de aquí a la próxima legislatura puede haber ya resultados. Es decir, esto se parece mucho a aquel Pifas que nunca hallaron, Cabrera. Ah, el Pifas. Buscan al Pifas en la luna, cuando no llegó a la luna, y nunca se supo qué fue el Pifas en aquella... Asesino de un periodista. La revista de mayor circulación que ha tenido en México era la alarma de la nota roja, por cierto. Bien, pero en eso del tema de la auditoría o no auditoría a la universidad, yo platicaba el otro día con un licenciado en Derecho y le dije, bueno, yo quisiera, le digo, que la Universidad Autónoma de Sinaloa, el rector, la dueña, me dijera, aquí está, esto es lo que establece la ley, donde no pueden auditarnos, del Congreso del Estado, de acuerdo a la ley. ¿No? Pero también yo quisiera que del Congreso del Estado también nos informaran, en este caso, el coordinador de la JUCOP, donde diga, Feliciano, de acuerdo a la ley, aquí establecen este artículo número tanto, que sí tenemos facultades para auditar. Es decir, que sea algo que se entienda, que la gente perciba de un lado o del otro, no hay interpretaciones de cada quien, esté el suelo muy, pero muy parejo. ¿Por qué? Porque, pues, de una manera u otra, bueno, pues, se crea confusión, etcétera, y los temas fundamentales que son, por el bien, por la mejor calidad de vida de los sinaloenses, se atoran ante un Congreso donde ya vimos hoy, pues, este espectáculo. Yo, pues, yo la verdad prefiero, con todo respeto, mejor divertirme, pues, con lo que sube el YouTube de la Gilbertona, por ejemplo. O sea, ¿no? Pero, en este caso, yo lo veo esto como, no me distraigan, hay un robo de cheques ahí, cheques cobrados, ¿quién los cobró? ¿Por qué no lo pueden resolver? Hay una denuncia muy seria de nepotismo sobre el coordinador administrativo del Congreso del Estado, y como dice Milton, cada quien está obligado a establecer cuál es la ruta, etcétera, etcétera. Si no pueden hacer eso, entonces, ¿qué tipo de cobija hay en el Congreso del Estado que alcanza para taparse desde los pies hasta la cabeza en algo que se llama impunidad y complicidad? Así es, ya que lo aclaran, hombre, se supone que no era tan complejo, pero hay, como dices, le van dando vuelta. Treinta segundos, Javier, nos vamos. Bueno, vamos a seguir viendo este tipo de acciones y de nuevas denuncias, esperemos que todas las denuncias que se presenten, pues haya el sustento necesario, ¿no? De qué está sucediendo también en el Congreso del Estado, que hay muchas dudas sobre el manejo de los recursos públicos por varios diputados, pero lo que se quiere es que los diputados aporten las pruebas necesarias y no, pues, incurran en este tipo de lenguajes como las escenas que hoy presentaron estos dos diputados. Y, bueno, pues, el asunto del diputado Villegas Lobo, pues, es cierto. Nunca quedó muy bien aclarado si efectivamente sucedió o no sucedió en el Congreso del Estado. Sí, ahora, si quieren debatir, que debatan, no hay problema, ¿no?, que contrasten, que no los separen. Pero, bueno, pues, hay lugares con ese nivel para debatir. En una plazuela, en una de esos lados, sería muy bueno para ellos. Muchas gracias. Buenas noches, auditorio. Gracias. Gracias, Javier. Treinta segundos, Milton, nos vamos. Obviamente, ese es ya el terreno de las pruebas, ya el de mostrar la ruta de los cheques, la ruta del nepotismo, si es que existe. Y, pues, bueno, demostrarlo y demostrarlo con documentos, con pruebas. Vamos a ver si el diputado Gene lo hace y vamos a ver qué nuevas contestaciones hay por el otro bando. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Buenas noches. Francisco. Bueno, pues, mira, las mermas y las mortificaciones no vienen solas. Tenemos este problema en el Congreso del Estado y resulta que hoy también Sinaloa no dormirá porque todavía Lito no dice a quién va a imponer aquí, hombre o mujer, como dirigente estatal del PRI. Uy, lo que queda de él. Eso, eso ya calienta. Y eso, pues, ¿qué no iba a salir humo blanco hoy? Pues sí, pero ya ves cómo son. O alguien se clavó el humo. Pero, hombre, hasta el humo. Pero bueno. Oye, Francisco, yo iba a decir ahorita de Pedro Lobo y de, pues, estuvo muy bueno el debate de usted, de Pedro Lobo y de Gene Bujorquez. Entonces, yo pensé que Javier iba a decir, la verdad, la verdad es que estuvieron muy like, ¿no? Yo creo que pudieron haber ido un poco más a fondo. Bueno, es que hay otros temas más preocupantes en el Congreso del Estado que tienen que ver con dinero también. Pero parece que va a ir subiendo de tono esto. Así es. Y luego, un compañero aquí siempre dice que no los separen, ¿no? Ya veremos. Ese soy yo, que no los separen. Pues vamos a ver si siguen profundizando los temas, ¿verdad? Deben de, deben de. Y si cada uno de los hechos se comprueba, pues, que haya reconstrucción, por favor. Esperemos que haya segunda parte de este debate. No se animan, ahí va a quedar todo. ¿Tú crees? Sí. ¿Nos van a enfriar? Ya, muchachos, ten, se les van a decir. Vas a ver, ya para mañana, un cafecito y todo y tantán. Chocolatito. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Buenas noches. Así nos despedimos. Lo esperamos mañana en punto de las seis de la mañana. Se queda bien acompañado en esta estación, en todo Sinaloa, en Vibra Radio. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase usted de lo mejor.